Con el balón. Amaten de ayer. Ese es Bale. Got it, Bale. Rodrigo. Hermosa asistencia y peligro. ¡Bale! Ahora estuvieron una sorpresa. Me pasó a mí, eh. Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Va metiéndose por la banda, Lucas. Diego Costa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ousmane Dembélé. Gareth Bale. Rodrigo. Williams. Viene ahí el árbitro. Nada que protestar. Fuera de juego. Escudero. Diego Costa. Raúl García. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Fantástica tajada de David De Gea. Interceptando el pase. Muy buen balón a la espalda de la defensa. A ver si se ponen de acuerdo y le dice Gareth. Son sus compañeros, por favor. Diego Costa y una hermosa asistencia. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Amat Endiaye. Amat Endiaye. Hernani. Jesús Navas. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Raúl García. Atento que desde ahí le puede pegar. Corta bien esa pelota. Diego Costa. Diego Costa. Llega cortando bien y recupera. Iñaki William. Diego Costa y una hermosa asistencia. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Jesús Navas. Rodrigo. Iñaki William. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y continúa por el costado. Raúl García. Iñaki William. Y ahí le pega la pelota. Ahí está. El arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Va la pelota desde el córner a la olla. Se ha cortado la jugada. Rodrigo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí va la pelota y pinta bien. Ojo que si la llegaban a tocar era gol. Lástima, se les escapa. Yo no sé si son dos equipos muy parejos. O es que se tiene mucho respeto porque acá nadie está arriesgado. Ojo. Sergi Roberto. Raúl García. Artur. Fácil recuperación del balón. Balón interceptado. Han completado la jugada. Ojo. Ojo que la tiene Kusta. Iñaki William. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Ojo. Huzmane Dembélé. Con la pelota Carabajal. Dembélé. Jesús Navas. Gareth Bale. Rodrigo. Iñaki Williams. Rodrigo. Directo el travesario. Palo bonito, palo lento, eh. Palo lento, eh. El arquero lo tiene. Iñaki Williams. Bueno, levántense de su asiento. Estérense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Sergi Roberto. Balón de Raúl Albiol. Artur. Fernando. Raúl García. Lucas Vázquez. Escudero. Artur. Raúl García. Rodrigo. Gran servicio pegado a la banda. Gareth Bale. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Sergi Roberto. Raúl García. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Diego Costa. Rebota en el palo. Que cerquita estuvo el equipo de marcar. De ponerse por arriba el marcador. Pero el arco dijo que no. Diego Costa. Y una hermosa asistencia. No creo que este haya sido el final que esperaban. Gareth Bale. Amat en Diaye. Se les escapó la chimbomba. Se va el de Lagarto buscando llegar a la pelota. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Alta la presión del rival. Ese es Bale. Dembélé. Gareth Bale. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Rodrigo. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Puede que sí, puede que no. A veces sale bien, a veces sale mal. Esta vez le metió fuerte y bien colocada. No la podía parar nada. Así como reacción el público, parece que si algo malo hubo en este equipo, todo es responsabilidad de este jugador. Acá, o son todos culpables o son todos fenómenos. No lo pueden silbar de esta manera. Y es que seguimos con el partido 1-0. Tiro. Sigue marajando la pelota pegadita al pie. Y es que... Rodrigo. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Gareth Bale. Recibe compañía. Esto puede terminar en gol. Endiaye. Rodrigo. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Después de esta acción, el árbitro decidido sin el artiro libre. Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando porque este no es mal jugador. Artur. El mudo Vázquez. Morales. Morales. Le han robado el balón. Rodrigo. Gareth Bale. Gareth Bale que se luce con un paso entre líneas. Bien arquero, pero sigue el juego. Una pelota mucho más fácil esta. No le ha costado como la anterior. Vaya tremendo balón que sacó. Perdieron la pelota. Rodrigo. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Iñaki Williams. Interceptando el pase. Regalado el balón. Fernando. El mudo Vázquez. El mudo Vázquez. Morales. 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 De Gea que tapa el gol que ya estábamos contando. Yo pensé que esa pelota entraba, pero no conté que estaba De Gea en el arco. Impresionante lo de este chico. Se cruza para taparlo. Venían bien y lo han perdido. Quedan ocho minutos por jugarse. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Atento a que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Gol. ¿Qué digo gol? Un gol. Golazo. Un gol para marcar una diferencia que define todo. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada. Pero por la jugada tenía que terminar el gol. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y es un cambio cada uno. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Morales se viene acercando. Rodrigo. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Amat en Diaye. Hace un rato llevaba la cuenta Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo... El tren se le hizo más fácil que la tabla del 1. Buena tajada sin sobresaltos. Fernando. Díganle a mamá que en dos minutos se están ahí cenando con ella. Rodrigo. Ahí se le fue la boncha. Joaquín. Morales. La tiene y se hace famoso. Impresionante. David De Gea la vuelve a hacer. El portero que va al frente a rematar. Está prendiendo a todo el estadio. Corner al corazón del área. Una jugada de ataque interrumpida. Rodrigo. Ojo a Escabino y a Manzano. Atento, puede ser, y está... ¡Gol! ¡Goloso! Esto simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo. Bueno, el arquero Mario, ni en la foto va a aparecer. ¡Anda mía, qué arquero! ¿Cómo puede hacer esas tonterías? La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Esto ya estuvo. Se acabó, dice el árbol. Bueno, llegamos a pid Figurances.